Cuando llega la música La música cubana Que en otra gracia No se pierda mi hermano Si te llegas A la tropical Si vas al palacio De la salsa Ni los pies de mi hermano Ni los pies de mi hermana La música de hoy Es la música cubana No hay miedo No hay miedo Llego el trabundo Vamos a Ya llegué Llegué yo Llegó la música cubana Aguanta ahí No te metas Ya son cubanos Todo el mundo No respetas Ya llegué Llegué yo Llegó la música cubana En la música no es Gracias.